Nos vamos con la música de un granadino, se llama Julián Heredia, está considerado uno de los mejores bajistas y músicos del panorama internacional. Presenta su nuevo espectáculo, Julián Heredia 4.0, en el que predominan los ritmos flamencos y también hay armonía moderna y jazz. El vídeo promocional en el que se presenta ha sido rodado precisamente en el Peñón de San Cristóbal, en Almuñécar, con sonidos de la costa. Nos vamos hoy, que pasen buena noche, volvemos mañana a las dos y cuarto de la tarde con más actualidad, con Noemi Fernández. Ahora llega el deporte. Buenas noches.